Cortavenas, cortavenas El eterno admirador Siento la llave a la vida Pero y esta vez gritó Que este amor bonito se iba a arruinar En menos de una semana De la noche a la mañana se iba a acabar Amor loco dura poco Dura lo que dura una flor Amor loco dura poco Solo es un sueño encantador Yo creí que este amor Iba a durar toda la vida Quiere ser merecedor De tu cariño querida El eterno admirador Siento la llave a la vida Pero y esta vez gritó Que este amor bonito se iba a arruinar En menos de una semana De la noche a la mañana se iba a acabar Amor loco dura poco Dura lo que dura una flor Amor loco dura poco Solo es un sueño encantador Chupa loco Chupa loco Después de haberse querido Tomas todo es el olvido Se queda tan mal herido Se queda tan mal herido Con paz de silla sin nido Como olvidar el fuego de tus ojos El dulce sabor de tus labios Como olvidar la esquina de tu calle Y todos aquellos mínimos detalles Como olvidarte si no se puede Como olvidarte si el alma duele Como olvidarte si no se puede Como olvidarte si el alma duele Como olvidarte si el alma duele Como arrancarte de mi pechón Bella flor del alma mía Si no te tengo en mi lechón No tengo ninguna alegría Como olvidar el fuego de tus ojos El dulce sabor de tus labios Como olvidar la esquina de tu calle Y todos aquellos mínimos detalles Como olvidarte si no se puede Como olvidarte si el alma duele Como olvidarte si no se puede Como olvidarte si el alma duele Todo el mundo lo sabe Que de amor nadie se muere Pero es una enfermedad Pero es una enfermedad Enfermedad en cuerpo sano Que viene acompañado De un terrible malestar Un desobligo de la vida Cuando no se haya salida Tan terrible situación Como para todo hay remedio No hay por qué lamentarse Les doy mi receta de amor Oír con detenimiento Todos los requerimientos De un enfermo corazón Dos gotitas de dulzura Palabritas de ternura El amor afecte y comprensión Dar cariño a manos llenas Y saber curar las penas Con jarabe muchitón Es amarse limpiamente Y quererse mutuamente Y morir de adoración Dar cariño a manos llenas Y saber curar las penas Con jarabe muchitón Es amarse limpiamente Y quererse mutuamente Y morir de adoración Todo el mundo lo sabe Que de amor nadie se muere Pero es una enfermedad Enfermedad en cuerpo sano Que viene acompañado De un terrible malestar Un desobligo de la vida Cuando no se haya salida Tan terrible situación Como para todo hay remedio No hay por qué lamentarse Les doy mi receta de amor Oír con detenimiento Todos los requerimientos De un enfermo corazón Dos gotitas de dulzura Palabritas de ternura Amor afecto y comprensión Dar cariño a manos llenas Y saber curar las penas Con jarabe muchitón Es amarse limpiamente Y quererse mutuamente Y morir de adoración Dar cariño a manos llenas Y saber curar las penas Y saber curar las penas Con jarabe muchitón Es amarse limpiamente Y quererse mutuamente Y quererse mutuamente Y morir de adoración Cortavenas Cortavenas ¡Suscríbete! Han sido los más fieles, los besos que me brindas, la causa de este amor No quisiera que olvides los recuerdos queridos, en que pasamos juntos en dulce intimidad Quisiera ahora y siempre, estar siempre unidos, amándonos con ansias hasta la eternidad Contigo se han cumplido mis más claros anhelos, y tu cariño siempre lo tengo a flor de piel Que cuando estoy contigo, estoy como en el cielo, y esta dicha que siento es mi luna de miel Tú has venido a consolar mis penas, tú has venido mis llantos a calmar A tu lado, mujer tan linda y buena, hazte el alma, haz yo felicidad A tu lado, mujer tan linda y buena, hazte el alma, haz yo felicidad Yo te juro, sabré corresponderte, pues mereces que te ame más y más Cada día, yo más de quererte, mi cariño jamás se ha de acabar Yo te juro, que te quiero, yo te juro, que te adoro Yo te juro, que te quiero, yo te juro, que te adoro Yo te juro, que te adoro Tú sabes que yo te juro, que eres mi única alegría Porque todo el santo día, solamente pienso en ti En mi tonto pensamiento, algo malo yo presiento Una nube en tu cariño, que es fácil de adivinar Si tú sientes que en nosotros, la llama de amor se extingue Te dejo el camino libre, si me piensas olvidar Si tú sientes que en nosotros, la llama de amor se extingue Te dejo el camino libre, si me piensas olvidar Dime con toda confianza, tienes que hablarme la pena Y hoy estoy hecho a las penas, sintiéndome el demonio Si tú sientes que en nosotros, la llama de amor se extingue Te dejo el camino libre, si me piensas olvidar Si tú sientes que en nosotros, la llama de amor se extingue Te dejo el camino libre, si me piensas olvidar ¿Qué te pasa? Estás llorando amargamente Te has ganado mi olvido gratuitamente Ahora ya sabes que te odio después de amarte tanto Porque en la vida, después de la alegría, asoma el llanto Porque en la vida, después de la alegría, asoma el llanto Estás llorando por la culpa de un amor perdido Ahora ya sabes lo que siente un corazón herido Nunca pensaste que en la vida, también tiene lágrima Y ya lo ves en la vida, también tiene lágrima Y ya lo ves, en un rincón estás llorando Menospreciaste un amor que te estuvo amando Y por tu culpa y con razón estás llorando Y por tu culpa y con razón estás llorando 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 Por la culpa de un amor perdido Estás llorando Ahora ya sabes lo que siente un corazón herido Nunca pensaste que en la vida, también tiene lágrima Y ya lo ves en un rincón, estás llorando Menospreciaste un amor que te estuvo amando Y por tu culpa y con razón están llorando Están llorando, están llorando Están llorando, están llorando Por tus caprichos mujer, por tus caprichos Por tus caprichos perdiste mi cariño Yo sé que nunca jamás tú me has querido Que fue un juguete no mal de tus caprichos Es una pena que seas tan caprichosa Por ser tan bella te creas una diosa Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Pero mi amor se acabó por tus caprichos Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Pero mi amor se acabó por tus caprichos Con tus caprichos te hundiste para siempre Ya no eres tú el amor de mis amores Ya no me quieres que amarte ya no puedo Estoy cansado de ti ya no te quiero Por tus caprichos mujer, por tus caprichos Por tus caprichos perdiste mi cariño Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Pero mi amor se acabó por tus caprichos Por tus caprichos mujer, por tus caprichos Por tus caprichos perdiste mi cariño Yo sé que nunca jamás tú me has querido Que es un juguete no más de tus caprichos Es una pena que seas tan caprichosa Por ser tan bella te creas una diosa Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Pero mi amor se acabó por tus caprichos Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Pero mi amor se acabó por tus caprichos Con tus caprichos te hundiste para siempre Ya no eres tú el amor de mis amores Ya no me quieres que amarte ya no puedo Estoy cansado de ti ya no te quiero Por tus caprichos mujer, por tus caprichos Por tus caprichos perdiste mi cariño Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Pero mi amor se acabó por tus caprichos Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Tú sabes bien que te amé más que a mi vida